China ha vuelto a solicitar una conferencia de paz internacional para resolver la crisis de Ucrania. En entrevista con Al Jazeera, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, reiteró la postura de China que defiende que las discusiones pacíficas son la única salida viable. Wang Yi aseguró que los conflictos no terminan en el campo de batalla, sino en la mesa de negociaciones y añadió que China apoya una conferencia internacional reconocida tanto por Rusia como por Ucrania en el momento adecuado. Además, añadió que China está dispuesta a trabajar con todas las partes para una solución política constructiva de la crisis que conduzca a una paz mundial duradera.